Como novia de pueblo se quedó Gustavo Mata, y es que su grupo favorito y a quienes viste desde que supuestamente comenzaron a cantar RBD, no asistió a la presentación de su colección Primavera-Verano 2009. Tal parece que ahora que piensan en desintegrarse no solo quieren dejar el grupo atrás, sino también todas aquellas personas que colaboraron en el mismo. ¿Qué pasó Anaí? ¿No que Gustavo Mata era tu gran amigo? Pero si quiere conocer todos los detalles de lo que ocurrió aquí en este evento de moda, no se pierda Ventaneando este lunes a las 6 de la tarde por Azteca 13.